Grave accidente ferroviario en el barrio porteño de Flores, un tren arrolló a un colectivo. El accidente ocurrió en la intersección de la calle Artigas y las vías del ferrocarril Sarmiento en la estación del barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires, donde se produjo la colisión entre un colectivo de la línea 92 y una formación que a su vez chocó contra otro tren que circulaba en sentido contrario. En el hecho se registraron hasta el momento 7 muertos y más de 160 heridos que fueron trasladados a los hospitales Álvarez, Piñero, Santoyani y Durán. El vocero de la Policía Federal, Fernando Sostre, precisó que intervinieron más de 50 ambulancias y 10 dotaciones de bomberos. El secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, se hizo presente en el lugar y aseguró que las barreras estaban funcionando normalmente y que las cámaras de los trenes servirán para determinar las causas del accidente. Se ha rescatado gente que ha estado arriba del andén, en el colectivo, en el tren, y sin toda la información, no le ha llegado. ¿Los señores estaban en el... No, la ley, lamentablemente, no les pudo dar esa información. Lo que sí se procedió al rescate y salió con vida con un bebé que se encontraba debajo del andén y que rescató personal de bomberos de dos años aproximadamente. ¿La otra persona que se encuentra atrapada, una es el motocón, la otra no? Es una persona que se encontraba en el colectivo y que fue atropellada y que quedó debajo de los hierros... ¿Y cuál es su estado? ¿Cuál es su estado? El hombre está consciente. ¿No puede dar algún detalle a priori de la mecánica del accidente? Mire, todavía no se hizo esa evaluación, personal técnico lo va a hacer una vez que finalicemos. En estos momentos se está procediendo al rescate de dos personas, así que simplemente yo me acerco a ustedes para brindarles la información. ¿Los muertos eran pasajeros del tren o del colectivo? No se sabe. No, no les puedo informar en algún momento. ¿Los familiares de las personas fallecidas ya van a estar en el lugar? ¿Están enterados de la suelda? Mire, yo estoy en la zona de impacto, debe estar seguramente en la zona de influencia los familiares. ¿Fueron retirados los cuerpos de ahí? No, todavía no. ¿Los muertos, por favor, si eran dos formaciones que iban en dirección contraria y el que interviene también es un colectivo de la línea 92? Tengo entendido que una formación salía de la estación 11 hacia el oeste y al llegar a este lugar procede a la colisión con un vehículo, desfarrila y choca con otro tren que estaba estacionado.